El gobierno de Brasil desplegará fuerzas especiales en cinco ciudades para controlar las protestas que exigen mejores servicios públicos y reducción de costos por el Mundial de Fútbol 2014. Los grupos especiales serán enviados a Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía, Ceará y Brasilia. El anuncio se produce después de que la policía, antidisturbios y los manifestantes se enfrentaran en nuevas protestas en Sao Paulo, donde los comercios y bancos fueron destrozados. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que estaba orgullosa de que tantas personas lucharan por un país mejor.